De 9.882 pesos a 10.273 pesos subió el precio de la gasolina, una diferencia de 391 pesos de diciembre de 2022 a enero de 2023. Recordemos que este combustible ya había registrado alzas en meses anteriores. En las noticias se dirigió a las calles del distrito a preguntarle a los barranqueños qué opina sobre este nuevo incremento y esto fue lo que dijeron. Pues bastante, para nosotros como servicio público nos afecta mucho, sí. Fatal, pero igual que podemos hacer, es algo impuesto por el gobierno y pues como ciudadanos debemos acatarnos. Que de muy caro, que todos los meses sube y el transporte no sube, el transporte sobre todo de taxi y de buseta. Casi no, 400 pesos, muy 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 mal, muy mal. Porque la situación está muy dura y aumentar el precio de la gasolina es aumentar el precio a todo. Transporte, canasta familiar, todo. Y el salario mínimo no alcanza para tantas cosas. Aunque la mayoría de las personas a las que entrevistamos concuerda con que afecta su economía, sobre todo para aquellos que prestan servicio de transporte público, hay quienes lo toman como algo normal. Es gradualmente y no se siente. ¿Cuántos suyos? ¿No les afecta? Claro que nos afecta, pero de igual manera tiene que uno sacar de alguna parte para gasolina. Cabe resaltar que en los últimos cuatro meses, el precio de este combustible había registrado un alza de 991 pesos, que sumado a este nuevo incremento, da un total de 1.382 pesos colombianos.